Si tú no consigues perdonar a nadie, solo déjame decirte la última cosa, que estás creyendo mejor que Dios. Ah, yo sé que me ha pedido perdón, pero lo que hizo está muy feo, no consigo perdonarle. Lo que tú hiciste también está feo. Por tu culpa tuvo que morir su único hijo, el hijo unigénito de Dios tuvo que morir. Y él no te dijo, no consigo perdonarte. Él te dijo, si pides perdón, yo te perdono. ¿Tú te crees mejor que Dios para negar perdonar a alguien? No, hermano. Si tienes que perdonar a tu esposo por lo que te hizo hace años, ya deja la pelotita atrás, ya deja la historia de no lo consigo, me hizo traicionó mi corazón, ya perdona. Si tienes que perdonar a tu esposa por cómo te trataba, ya perdona. Si tienes que perdonar a tus padres porque te trataron mal, te humillaron, no te permitieron estudiar, te maltrataban, no te pegaban, ya perdona. Y si tienes que perdonar a tu primo o tu tío que cuando tu padre no estaba en casa abusó sexualmente de ti y hasta entonces no lo consigues decir a nadie pero sigue maltratando tu corazón, ya perdónalo. Ya perdónalo porque Dios te ha perdonado a ti. Quizá no una violación, quizá no un asesinato, pero te ha perdonado todas las cosas que has hecho. Entonces perdona, perdona, hermano. Porque si no perdonas siempre va a haber una muralla y una barrera en tu crecimiento espiritual. No vas a poder desarrollarte en la fe mientras haya rencor, odio y rabia en tu corazón. Ah, pastor, usted no sabe, usted no sabe lo que es que te violen más de una vez, más de un año. No, no lo sé. Y tampoco voy a ir a probarlo para ponerme en tu piel. Pero no hay pecado y no hay nada que no pueda ser perdonado. No hay pecado y no hay nada que no puede ser perdonado. Gracias.